Continuamos, amables televidentes, aquí en 60 Minutos de Seguro. Ahora me encuentro con nuestro amigo y hermano Juan Santiago de la Motta. Juan Santiago, ¿cómo estás? Bien, Félix. Yo lo estoy pidiendo prestado, Juan Santiago, este minuto, minutos de salud para nosotros compartir contigo una entrevista con una persona. Que yo quiero decir ciertas cualidades que tiene. No es porque sea ingeniero, que tenga máster, profesor universitario. Ha sido ejecutivo importante de compañías de seguro y actualmente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo o vicepresidente comercial y de mercadeo de seguros de reserva. Sino que es amigo de los amigos y tiene su puerta abierta 24 horas. Y cuando le pedimos una cita nos dice, yo estoy aquí a las 7 y media de la mañana. Así mismo es. Así que nosotros... Muy pocas personas son tan dedicadas. Pero esa persona que tú vas a mencionar ahora, tiene un dote, un dote propio de su persona que es tremendo motivador. Es tremenda persona. Es una persona muy humana. Viene de raíces desde abajo. Es tremendo. O sea, el que lo oye, se encanta. ¿Este le ha de ser humano? También viene... Lo va a poner rojo. Ya vamos a presentarlo. No, viene, viene, viene. Tiene una tradición de entrenamiento, de profesionalidad en esa área que ha sido consultor y asesor de las principales empresas de este país. De empresas muy grandes. Bueno, vamos, sin más preámbulos, señores, vamos a conversar. Esto no es una entrevista, es un conversatorio. Porque esta persona es amigo nuestro, amigo de 60 Minutos de Seguro y colaborador. A Ludy González, quien es vicepresidente comercial y de Mercadeo de Seguros Reserva. Bienvenido a 60 Minutos de Seguro. Muchas gracias y gracias por esa introducción, queridos amigos. Y aquí estamos siempre suele. Primera vez en el set, no en el programa, pero primera vez en el set. Pero hay muchas entrevistas suyas, por ahí, déjame decir. Sí, correcto. Porque siempre lo agarramos en las actividades de Seguros Reserva. Don Ludy, yo quiero que empecemos hablando de cómo termina Seguros Reserva en el primer trimestre de este año. Cómo va y cómo terminará en el 2019. Sí, excelente pregunta. Mira, nosotros tuvimos un primer trimestre muy bueno, excelente, extraordinario. Acumulamos un crecimiento de un 12% por encima de lo que habíamos estimado. Y con un mix de cartera interesante. Nosotros estamos en un proyecto de experiencia de cliente. Y estamos dispuestos a sacrificar algunas cosas para que la experiencia de nuestros clientes y de nuestros intermediarios sea cada vez mejor. Estamos reevaluando la forma de hacer muchas cosas y obviamente no se puede perder el enfoque del negocio. Entonces, estamos muy satisfechos con el primer trimestre. Resultados bien interesantes. Y no solamente en crecimiento de primas de vengadas, sino en resultados. Vamos muy superior al año pasado. En ese mismo tenor de ese recondicionamiento que está haciendo Reserva, ¿podemos nosotros decir que también se introducirán nuevos productos para este año? Sí, es correcto. Nosotros somos de las empresas que más apuesta a la inclusión financiera en términos de seguros. ¿Por qué? Bien conocido por la mayoría de nuestro sector que nuestra penetración en el PIB al cáncer 1.23. Cuando países similares andan en 1.7, 1.8. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente que no está asegurada. Nosotros como una empresa de capital estatal apostamos a la inclusión. Y por eso vivimos desarrollando productos masivos, productos de cobertura muy especiales que lleven soluciones a bajo costo a la familia dominicana. O sea, no solamente vemos el volumen, sino que vemos también cómo colaboramos porque el sector tenga una penetración mayor y la gente cada vez confíe más en los seguros, que es parte de lo que nos falta. Como sector, nosotros promovemos mucho eso y venimos con productos para pymes ya mejorados. Los productos masivos los seguimos promoviendo. Ahora mismo tenemos un producto a través de Mi Punto, que se vende en billetera electrónica, en colmado, en cualquier agente bancario. Y vamos a lanzar dos productos más en ese mismo canal este año. Que hemos estado teniendo una penetración interesante. Que la gente pueda comprar en su barrio, en su seguro, sin salir de ahí. ¿Se puede decir que es una respuesta a los índices de asegurabilidad de República Dominicana, que son tan bajos? Sí, es una respuesta. Aunque en el corto plazo, esto no dé el volumen, pero sí va creando la cultura de asegurabilidad en la gente. En la medida que nosotros, claro está, la compañía de seguro lo vende y tiene que pagar. A la hora del pago es que se crea la confianza. En ese mismo orden, ¿usted cree que nosotros tenemos una asegurabilidad en automóvil donde el 40%, según estadística, más del 40% de los vehículos no están asegurados? Nosotros estábamos oyendo en esta semana de los boletines de Latino Insure que un 72% de los vehículos no están asegurados en México. O sea, eso realmente a nosotros nos da como un aliciente, ¿verdad? De que tú digas, bueno, pero si allá está así, que se supone que es un poquito más... son más avanzados que ser en República Dominicana. O sea, ¿nosotros podemos apostar a que la ley 63-17 incremente ese número? Pero tiene que caminar allá porque hay un tema de responsabilidad. No es solamente de la persona salvaguardar su propiedad, sino que cuando usted anda en un vehículo, usted puede afectar a otros. Entonces, la ley tiene que prever que ese otro no se quede con el daño porque usted no tenga un seguro y también sea insolvente. Entonces, si la ley lo establece, debe hacerse cumplir la ley. Ahora, tú no tienes para pagar daño propio, tu vehículo no califica, no. El seguro que la ley establece que es importante para que haga un seguro de ley que tenga la cobertura de responsabilidad civil y de DPA adecuada al momento. Exactamente. ¿A qué me refiero? Quizá en el pasado tú decías, no, cómprame RC, si es mil pesos. No, ya eso no da. Porque ¿qué valor tienen los vehículos? ¿Qué valor tiene una reparación? La vida humana no tiene precio. Las lesiones, lamentablemente, tienen costos, no precios, ¿no? Bueno, pero si tu cobertura es insuficiente, va a afectar tu patrimonio. Sí. Si no lo tienes, vas a estar en problema. Entonces, a veces, por mil pesos más, mil pesos menos, no compramos las coberturas adecuadas. De ahí la importancia de que el asegurado se asesore correctamente. Con su intermediario, y si no tiene intermediario, en la aseguradora que lo vaya a elegir, que se asesore correctamente porque una persona que no está en este mundo no sabe lo que se está pagando por eso. Pero el intermediario lo sabe, el empleado asegurador lo sabe y lo puede orientar correctamente. Así es. En ese mismo tenor de vehículos, hemos visto que existe una diferencia, una diferenciación, diríamos, de costos de vehículos. Con valores similares, pero con valores diferentes a la hora de cotizar esos vehículos. ¿A qué se debe esa diferencia de que algunas marcas el costo sea más alto que otras? Mira, interesante. Aquí ya vemos, yo diría que dos aseguradoras, nosotros y otras más que merecen el nombre, por tu respeto, por supuesto. Que estamos haciendo el esfuerzo en suscribir vehículos. En el pasado aquí se vende seguro de vehículos. Suscribir, el país tiene que encaminarse hacia eso. ¿Por qué? Y te voy a responder la pregunta de una vez. Cuando yo simplemente pongo una tasa para el año, a todo el mundo igual, ¿qué va a pasar si mi resultado es malo? Solo subo a todo el mundo igual. Ajá, el que se cuida, el que no tuvo siniestro, el concesionario que trae piezas a buen precio y que da buen servicio. Porque tiene que penalizarse ese. Cuando tú suscribes, entonces tú vas más allá a un simple precio de mercado. Entonces ahí voy a la respuesta. Nosotros estamos tratando de que... Si yo tengo una marca y modelo muy siniestrado, o sea, que me genera pérdidas, y veo que quizá el concesionario no hace el esfuerzo de mejorar eso, ¿por qué yo tengo que afectar al cliente? Entonces yo prefiero decir, bueno, en esa marca y modelo, hasta que eso no mejore, este es mi tarifa y este es mi deducible. El cliente tiene la libertad de elección. Sin embargo, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en dos años y medio que hemos estado trabajando con este modelo? Que nosotros tenemos menos exposición y más prima. Exactamente. Óigame bien. O sea, yo tengo menos vehículos asegurados, somos la compañía que todavía tenemos más vehículos asegurados, sin embargo tengo más prima. ¿Por qué? Porque yo he atraído esos vehículos con menos siniestralidad. Tiene que ver mucho con el perfil de la marca, modelo, piezas, pero también con el perfil del conductor. Porque el vehículo no choca solo. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Cuando la persona cuida y se cuida ella misma, pues obviamente ahí el resultado va a ser mejor. Ahora, hay modelos deportivos de alto cilitraje, señores, que en manos de una persona joven es un arma letal. Entonces a veces dicen, pero soy yo que voy a pagar, sí, pero el siniestro lo voy a pagar yo. Entonces ponemos restricciones, ponemos el reglamento de suscripción, digamos, para cuidar la cartera y también ayudar a educar a la gente. Porque lo que asume hoy es riesgo la compañía. Entonces, otro punto. El señor Correa hablaba en la introducción del programa de los Rencar. Muchas veces hay marcas y modelos que lo cogen para eso y no se lo dicen a la aseguradora. Entonces, ¿qué pasa? La exposición a riesgo es mayor. Entonces vienen los siniestros. Entonces, ya identificamos eso. Y eso no tiene que ver con el fabricante del vehículo ni con el concesionario, sino quien lo está usando para otro fin que no te lo declara. La póliza me permite a mí rechazar reclamos. Pero tú sabes que eso es conflictivo. Totalmente. Muy conflictivo. Y lo que gastan el... Entonces, ¿nosotros qué estamos cuidando? La sanidad de nuestra cartera y de nuestro asegurado. Por eso, seguro de serba te responde. Porque ya el que viene con un siniestro en otro, servicio garantizado, porque estamos cuidando esas carteras. Entonces, podemos decir también que no es solamente la marca, sino que también se analiza la edad del conductor, quizás hasta el color del vehículo, que son datos que... Ahí llegaremos. No hemos llegado. Pero la idea es llegar hasta todo eso. En un país más avanzado. Si Feli Correa trabaja en una oficina de 8 a 5 y no sale ni a comer, porque su exposición es menor, no está en la calle. Exactamente. O sea, si ahí debemos llegar. Y yo le digo, siempre eso va a beneficiar al que más se cuida. Claro. Entonces, no podemos medirlo a todo como hacíamos antes, con la misma vara. Ahora, estas tarifas son vivas. ¿A qué me refiero? Se revisan constantemente, porque la experiencia puede ir cambiando. Sí. No es que yo ponga esta tarifa y la reviso una vez al año. No, 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 no. Esto cada dos meses estamos revisando. Sí. Y quizá un vehículo que hace dos meses tomé el cotizante estaba más caro, ahora está más barato. Ya tiene un deducible alto, ahora lo tiene normal. Sí. Porque ya la experiencia sin estar de esa marca y modelo cambió. Entonces, a veces me preguntan, ¿qué cuesta un seguro de esto? Mira, yo no me lo sé, tenemos más de 50 tarifas. Ahora, nosotros tenemos cotizadores en línea para los clientes, para los intermediarios que pueden verlo inmediatamente. Inmediatamente, sí. Ahora, ya una flotilla, tú quieres negociar por volumen, un descuento, unas condiciones, ya es diferente. Pero para el vehículo individual, ¿a qué aspiramos? Somos ambiciosos en eso. A que sea en línea, o sea, que sea vivo, que esa tarifa se actúe con cada vehículo que se suscribe y con cada que se siniestra, vivo. Así es, aspiramos nosotros. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver aquí con Ludi González con esta interesante entrevista. Así que, no se vayan. El presidente de aquí, en 60 Minutos de Seguro, y en esta interesante entrevista estamos conversando con Ludi González, quien es el vicepresidente comercial de Seguros Reserva. Vamos a hablar de las sucursales, cuántas sucursales tenemos a nivel nacional, la expansión, y cuáles son los proyectos que tiene Seguros Reserva en ese tema. Nosotros tenemos 13 oficinas a nivel nacional. ¿Cuál es la idea nuestra? En vez del corredor está invirtiendo en él e instalarse en otro lado, vamos nosotros. Exactamente. Y en nuestra 13 oficinas le damos servicio a todos los intermediarios de todos los clientes, no importa de dónde sean. O sea, usted puede estar asegurado aquí en la capital y tiene un reclamo en Punta Cana, se lo voy a abrir allá y se lo voy a atender allá, o en Puerto Plata, en Santiago, donde quiera que tengamos una oficina. Necesito una póliza a un cliente tuyo y tú eres corredor aquí en la capital y él lo necesita en San Juan, usted me manda la orden, allá se le va a entregar y se le va a capturar su código sin ningún problema. La idea es nosotros llevar la empresa a los clientes. Ahora, ¿cuál es la tendencia moderna? La electrónica, las redes sociales y todo lo demás. Lo que llamamos en el sector financiero los canales alternos. Entonces, si hemos desarrollado Intermediario 365, desarrollamos el app del cliente 365 y estamos apostando a seguir avanzando hacia ahí. Porque ya el 17% de nuestros clientes son Millennial. Sí, sí. El Millennial no quiere oficina. No, eso es verdad. El Millennial no quiere ese resto por el teléfono. Tenemos que ponerle la compañía en el teléfono para todo, para que nos pueda comprar, nos pueda pagar y pueda reclamar y dar seguimiento a su reclamo desde ahí. Entonces, esta herramienta que en principio la teníamos solamente pero los intermediarios ahora la tenemos para los asegurados y apostando a seguir mejorando esa parte. En ese tema, desde su punto de vista como mercadólogo que es y profesor universitario, ¿usted cree que la tendencia sea a que las personas vayan ellos asegurándose sin utilizar el canal del asesor de seguros? Mira, en muchos países es así. Está asustado. Yo no creo que en el mediano, ni corto ni mediano plazo vaya a ser así. Tenemos un sector de intermediarios muy fuertes, muy capaces, muy preparados y quizá para una póliza individual puede ser, la verdad que sí, pero para los programas de seguro, cuando pasa de una póliza, el asegurado necesita que lo acompañen, no solamente en la hora de comprar sino en la hora de un siniestro, porque estamos en la sociedad de que no hay tiempo, si tú no tienes tiempo para dar el seguimiento de reclamos, ¿quién lo va a hacer por ti? Entonces yo pienso que no, que en nuestro país que la participación es bastante alta, se reúne un 80, 80 y pico por ciento, está intermediado, cuando en países europeos no llega un 40 por ciento, pienso que sí, que va a seguir manteniendo. Y hay que ser claro en algo, señores, es verdad que la gente puede contratar un seguro a través de las redes sociales, a través virtual, sin embargo, las pólizas no están todavía preparadas para que cualquier mortal la pueda interpretar y es necesario la intervención de un asesor que te diga, mira, ¿qué significa? Ayer yo conversando con personas que se suponen que leen periódicos, me preguntan, ¿qué es el deducible? Todavía a esta altura de juego, la gente está preguntando qué es el deducible y tú tienes que explicarle a la gente. Y déjame decirte, tú vas a una póliza de seguro y tú le dices a la gente, mira, a ti te cubre tal cosa, te cubre esto, te cubre incendio, te cubre robo, tiene un deducible de un 5 por ciento, está bien, ¿sabes cuándo lo entiendes? El deducimiento. Es que te entiende el deducimiento. Es como cuando tú, tú tienes tu casa, te está yendo bien, tú compras tres aire acondicionado para la habitación, pero tú, tú sabes cuándo tú lo entiendes, cuando llegas a la maturera, tú dices, ¿cómo? Vamos, señores, hablar sin más preámbulo de la convención. No, pero antes de la convención, yo tengo una preguntita, vamos a enfocarnos un poquito hacia el futuro, hacia la tendencia mundial que está ahí, que es inminente, que son los vehículos eléctricos, que aquí hay, un buen tema, que aquí hay, que aquí hay en la República Dominicana. ¿Qué están haciendo en el caso ahora mismo de seguros de reservas? ¿Qué están haciendo seguros de reservas si lo asegura, si no lo asegura, cuáles son los requisitos? ¿Qué podríamos nosotros hacer a todos los televidentes que nos están viendo que quizás tienen en mente comprar un vehículo eléctrico o quizás ya tienen uno, si podrían asegurarlo o qué pide seguros de reservas para asegurar un vehículo eléctrico en el caso de que no... Interesante. Nosotros, le hablaba ahorita de experiencia de clientes, que a nosotros no nos gusta. Sí. Te aseguré, me pagaste una prima, viene un siniestro, no hay pieza, no hay nada, pero el culpable la acompañé seguro. No. ¿Qué nosotros procuramos? Que ese vehículo tenga una casa concesionaria que los representa y que dé garantía de piezas y servicios. Porque fuera muy irresponsable de mi parte decirle al cliente, mira, te voy a asegurar y te voy a poner un andoso de que tú buscas tu pieza tú y resuelve tu problema. No. Nosotros ahora mismo con alguna casa concesionaria que están trayendo híbridos, sí, lo aseguramos. ¿Por qué? Porque el valor asegurable depende de lo que tenga adentro y un vehículo eléctrico no es menos seguro que el otro. O sea, nada que ver. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros pedimos? Garantía de piezas y servicios para que no se traduzca después en una mala experiencia para mi cliente y afecte el tema reputacional de nuestra compañía. O sea, yo no quiero por vender una prima quedar mal. Ahora, si el vehículo tiene representación de garantía de piezas y servicios, ningún problema. Sí, porque es importante eso que usted está diciendo. No sé si han tenido alguna experiencia con esto, pero en nuestro caso, en nuestro caso, hemos tenido la experiencia de que un vehículo híbrido y o eléctrico tiene un choque con el 30% de daño se convierte en el 70% de daño del valor asegurado, lo que significa que la compañía que le iban, entonces hay que tomar en cuenta realmente el riesgo antes de aceptarlo. Pero es el futuro. Sí, indiscutiblemente en el futuro, en términos de la composición de una póliza no hay problema, simplemente cambiando un motor de combustión por uno eléctrico. Es más que para repararlo es más fácil. Ahora, ¿está el repuesto? Está el repuesto. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que lo hace caro? Y nosotros no solo hacemos la pregunta, nosotros para eso, nuestro área de reclamaciones va y visita al concesionario y valida que tiene los equipos para las reparaciones y las piezas y los repuestos necesarios. Exactamente. Nos filiamos. Actualmente existen en nuestro país híbridos. Hay aquí, si la demora no me falla, hay dos concesionarios, dos marcas diferentes que estamos yendo bastante híbridos, lo estamos asegurando, ningún problema. Pero no eléctrico. Digo 100%, no, porque, o sea, no tenemos un concesionario que no lo haya planteado. Exactamente. No hay una demanda para eso ahora mismo. Así es. Vamos a hablar de la convención. Vamos a hablar. A mí me toca hacer la pregunta porque yo me quedé. Vamos a hablar de la convención que sé que fue estupenda y al final, ¿qué tiene que hacer un corredor para poder ir a esa convención? Mira, la convención, como yo siempre he dicho, es una inversión que hacemos, digo, hacemos todos, el productor y nosotros, para crear un ambiente donde se facilite la comunicación y la relación intermediario-asegurador. Sí. Porque este es un trabajito duro. Este es más seguro, la gente a veces lo ve, es duro, cuando hay reclamos, cuando no nos ponemos de acuerdo en alguna cobertura, en alguna tasa, es duro. Entonces, queremos siempre que vean más allá al ser humano que está de cada lado. Eso a la larga beneficia al asegurado, cuando las relaciones son buenas. Ahora, nosotros somos muy cuidadosos cuando ponemos una convención, tratamos primero que las bases sean justas en función del potencial de cada intermediario, que los requisitos que ponemos no pongan al intermediario a producir simplemente por montarse, sino por todo lo que la empresa le ofrece, que es lo más importante. Que nunca vaya un intermediario a afectar a un cliente por llevarlo aquí por montarse a una convención. No, no, no. Usted tiene que buscar a su aseguradora que le responde como usted lo necesita. Y por eso cuidamos todos esos detalles. Sí queremos siempre y creemos que no es solamente trabajar, hay que disfrutar. Entonces, la convención es un espacio de una semana, en este caso fue un crucero por el Mediterráneo, con puertos maravillosos como Marsella, Génova, Nápoles, Mesina, en lo que es Sicilia y la isla de Malta. Mucha cultura, compenetración, compartir, disfrutar, el fruto de un año duro de trabajo. Pero les repito, el principal objetivo es compartir. No existen muchos eventos de esa duración del sector o una parte del sector pueda compenetrarse, pueda compartir. Porque para nosotros sería más fácil decir ¿cuánto me cuesta eso? Lo pongo en premio. Te llevaste el dinero, bueno, dinero es importante, pero no te deja rastro. No te deja rastro. No te deja experiencia. Claro. Y estas experiencias valen la pena realmente. Sí, es verdad. Porque es una carrera, vamos a estar claros. Yo estaba conversando con un jovencito de 23 años que inició la carrera y dije yo, nunca la dejes. Nunca la dejes. Y verás que a los 30 años, 35 años, ya tú vas a tener una cartera envidiable. Claro. Envidiable. Vamos a hablar, Juan Santiago. Yo creo que debemos tocar un tema muy sensible diríamos de regionalidad y es la parte de los reaseguradores y los siniestros. Hemos visto que en el 2018 nuestro país tuvo unos siniestros muy fuertes en incendios. entonces se espera cambios en las tasas por la siniestralidad que hemos tenido no tan solo como país sino como región porque a nosotros no nos ven como República Dominicana sino que nos engloban dentro de una región. Muy importante. Los incendios empezaron fuerte desde finales del 17. Sí. 17, 18. ¿Qué pasa? Siempre nos estamos cuidando de la cobertura catatrófica porque estamos en ruta de huracán. Sin embargo, la policía de incendios se ha visto muy afectada. ¿Verdad? El año pasado ya empezaron a llegar restricciones de los reaseguradores. O sea, ya hubo restricciones el año pasado. Le sumamos a esto lo que pasó en Puerto Rico donde compañías bien aseguradas con buenas reservas con cúmulos bien calculados tuvieron problemas porque fue una catástrofe global. ¿Qué nos está llevando a eso? A que cada vez el asegurador sea más exigente o pierde apetito de riesgo para la región. Entonces, riego costero está complicado ahora mismo. Las tasas están subiendo. Riego pesado como industria de plástico, colchones, madera, están pesaditos. Entonces, eso plantea un problema para el corredor porque su cliente dice, yo no he tenido siniestro, ¿cómo me van a subir la tasa un 30%? Yo tenía un presupuesto para dejarlo igual. Pero es que si yo nomás se la subiera al que se quemó este no se va a asegurar nunca más. El concepto del seguro es la ley de los grandes números. ¿Qué hemos estado haciendo a las compañías? Tratando de suscribir mejor para generar confianza de los reaseguradores. Eso es importante. Si yo hago la cosa correcta, el asegurador sigue creyendo en mí y quizás es más flexible. Algunas trataremos de conseguir más capacidad en contrato que nos cuesta dinero pero nos permite manejar tasas más competitivas y que sean menos los aumentos honorosos para los asegurados y combinando mucho para esos riesgos el tema de facultativo. Algunos hoteles se han ido a programas mundiales otros han tenido aumentos significativos habrá quien se autoasegure y cubra algunas cosas pero esa es la realidad de lo que nos toca por los daños especialmente de Irving María en Puerto Rico y los incendios que se han estado produciendo en nuestro país. La renovación del contrato en la mayoría de la compañía es ahora al 30 de junio es bueno que pensemos que esto nos dimos reaseguradores para toda la compañía y por eso bien. Yo no me quemé pero fue el otro y pagó. Sí, así es. ¿Sigue siendo automóvil el ramo más sinestrado y cuál ha sido el crecimiento en este 2018? Mira nosotros hemos tenido muy buena experiencia ya con automóvil va mejorando el ramo ya está dando beneficios técnicos es una buena noticia no solamente beneficios financieros incendios están sinestrados nosotros el año pasado los dos ramos que más crecimos fue precisamente incendios y vehículos de motor fue los dos ramos que más crecimos en seguro de personas crecimos un 20% muy bueno también nosotros seguimos apostando y es el que viene la parte de la inclusión de seguro en seguro de personas muchos productos que traen soluciones pero ya seguro de vehículo de motor es un ramo que por el cuidado que se le está dando ya tiene beneficio técnico es verdad que en República Dominicana hay una cultura de infraseguro pero como se maneja seguro de reserva con esto mira el infraseguro y ahí viene la parte importante del intermediario vamos a explicar que es el infraseguro es cuando una persona da un valor inferior a lo que tiene el bien entonces como se interpreta esto en los contratos de póliza si tu te asegurando un 50% menos y yo confío en tu palabra el día del siniestro yo lo verifico y tu vas a pagar un 50% menos de lo que me estás reclamando no del valor asegurado no de la proporción que me estás reclamando entonces por eso es importante las empresas las personas tener valores los más cercanos posibles a la realidad incluso la póliza todos los riesgos de propiedades que para empresas grandes no lo estamos cumpliendo si hay seis de casa y meses que actualiza valores ¿para qué? para evitar un problema mayor a la hora de un reclamo entonces ¿qué recomendamos? usen tasas adores que es un instituto de tasas adores muy bueno si usted no tiene la realidad porque a la hora de un reclamo va a perder mucho dinero a nosotros no nos interesa que usted pierda dinero al contrario que usted recupere lo que ha perdido bueno Juan nos queda un minuto para esta pregunta que es importante un minuto no queda no 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 pero lo que no es que nos queda vamos a tener que traerlo de nuevo vamos a tener que traerlo de nuevo pero vamos con esta pregunta que es interesantísima don Ludi cambiando un poquito el aspecto de seguro y usted es un conocedor de de lo que es la parte de seguridad social lo que es la parte de la AFP ha tratado la parte de las ARS hemos visto en los últimos días un conflicto que se ha generado entre la entre los proveedores de servicios de salud básicamente y las ARS ¿qué opinión le merece esto a usted? yo creo que eso es muy delicado y tenemos que tener mucho cuidado en nuestro país jugamos al fatalismo señores este país ha avanzado en términos de seguridad social de una manera increíble podemos mejorarlo sí podemos mejorarlo pero tú me dices el AFP yo antes no tenía esperanza de pensión ahora tengo y el 70% lo está aportando mi empleador no yo en salud todos estábamos cuando había planes de iguala la inclusión cual era bajitísima aquí no había 300 mil gente asegurada ahora tenemos millones entonces todos tenemos que cuidar el sistema eso es verdad tema de interés señores vamos a ser sinceros a la ARS le ha ido bien y a los médicos le ha ido bien también y a las clínicas le ha ido bien grande cada vez más clínicas o sea usted va a algunas ciudades y el rico del pueblo el dueño de la clínica o el médico está muy bien eso es su trabajo entonces todos debemos cuidar a quien al afiliado al afiliado que no se cuidó en esta situación exactamente las ARS dieron respuesta oportuna pero hay que cuidar al afiliado porque el negocio y es un negocio no nos vamos a engañar tiene que ser bueno para todos pero principalmente para el afiliado es el que menos debe perjudicarse yo creo que don Ludi debemos darle un espacio a usted si usted desea expresar algo más en esta entrevista tiene que volver luego claro está pero si usted tiene algún punto algo más que agregar con relación bueno yo primero darle las gracias y decir que en seguro reserva si estamos a la vanguardia constantemente retándonos de cómo seguir mejorando y cómo hacer la experiencia del cliente cada vez más placentera y que sienta el valor de lo que nosotros le ofrecemos lo único que le pedimos es tiempo porque con usted se puede hacer un programa completito así que muchas gracias gracias a usted nosotros vamos a continuar aquí en 60 minutos de seguro así que no se vayan y volvemos gracias a todos Gracias por ver el video.